La captura se realizó en la trocha carrozable margen derecho del canal Daniel Escobar en la provincia de Suyana, como referencia entre el cacerío Somote-Bellavista y el cacerío Chilacos, en Lancones, donde cinco asaltantes fueron capturados. Personal del Escuadrón Verde y personal de la Oficina Regional de Inteligencia Piura, ya tras un paciente de seguimiento y con la ayuda de un colaborador, lograron la captura de Santín y Saúl Seminario Camacho, de 30 años. Esta persona se encuentra en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. En su poder se les encontró una escopeta de caza con empuñadora de madera calibre 16 y con correa de lona abasteciendo un cartucho de caza calibre 16, así como otras especies y un revólver de marca jaguar calibre 38, que también venía siendo abastecido por cuatro cartuchos. Un revólver calibre 38 con sus cuatro municiones, este es un revólver calibre 22 con su respectiva munición, este es un escopetín con sus respectivos cartuchos, y este es una escopeta a la bancada de reslocal. Todos los sujetos fueron denunciados por el agricultor, así también por la detención de fragancia delictiva por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones dentro de la provincia de Suyana. Todos fueron derivados a la de Pintri, Suyana, donde se realizan las investigaciones correspondientes. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Alejate!